Música Es pasión, la mirada universitaria del deporte. Apasionados, el deporte como forma de vida. Música Ella es Merlina, tiene 18 años y vive en General Pico, La Pampa. Hace dos años que juega al básquet. Música Se levanta temprano. Va de la escuela a la mañana y por la tarde hace los entrenamientos. De un día para otro, cuando llegué acá me empezaron a proponer entrenar, para entrenar así como diversión. Y después de unos meses me propusieron ir a una preselección para jugar para el país. Música Yo tenía como un hobby, el básquet. Y la verdad que después de decirme, vas a las inferiores, fue una noticia muy buena. Y la verdad que estoy muy contenta por esto. Es una personita con muchas ganas. Muy divertida, muy alegre y una mujer que nada la frena, nada la detiene. Jugar al básquet en silla de ruedas implica dedos lastimados, rodillas, caídas, mareos también. Jugamos en toda la cancha, tenemos nuestras técnicas. En cuanto al básquet, lo que está perfeccionando son los piques, los pases y los lanzamientos. Música Llegar hasta acá, la verdad, no sabría cómo explicarlo. Fue genial, fue mucho entrenamiento, muchas ganas, responsabilidades también, levantarse temprano. Música Su sueño en cuanto al deporte es llegar a formar parte de la liga. No estar en inferiores, sino ser una de las lobas, que es el equipo nacional. Música Y intento cada día esforzarme un poco más para un día llegar a las superiores. Música Lo que siento al ver los logros de Merlina es orgullo. Orgullo por todos los momentos que pasamos, buenos, malos y todo esto lo logró ella. Siempre de la mano nuestra, pero ella. Así que nada, siento orgullo. Música Terminó. Apasionados. Es pasión es un programa sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Arrancó súper ofensivo el equipo. Calculo en cualquier momento viene el primer gol. El programa reúne un conjunto de micro formatos que abordan el deporte desde distintos ejes temáticos. A lo largo y ancho del territorio argentino, los deportistas y su entorno comparten su experiencia. Nos cuentan sus historias y anhelos. Lo que voy a hacer es un rondó doble flip mortal atrás. Estamos en el Cerro Otto, San Carlos Bailoche. Es pasión se realiza entre más de 40 universidades públicas del país. Desde los centros de producción audiovisual de cada universidad se produce, registra y edita cada micro formato bajo una lógica de producción colaborativa y en red. Es pasión. La mirada universitaria del deporte. Desafiando la naturaleza. El deporte al límite. Música Mi nombre es Martín Cepi Raffo. Estamos en el Cerro Otto, San Carlos Bailoche. Y hoy vamos a hacer un descenso de mountain bike con mi amigo Facundo. Los invito a que nos sigan. Hoy el día está nublado, un poco de viento, pero está más que apto para andar en bici, ya que Bailoche tiene un clima casi perfecto. Porque por más que haya viento, lluvia y demás, siempre le encontramos algunos de los recorridos o senderos para poder disfrutar de andar en bici. El Cerro Otto en Bariloche es uno de los lugares emblemáticos para la práctica del ciclismo de montaña y una de sus disciplinas, el enduro. Está situado a 5 kilómetros del centro de Bariloche y desde su cima se divisan los lagos Nahuel Huapi, Moreno y Gutiérrez. Música El cerro tiene senderos que presentan dificultades como piedras, raíces, pozos, que son un gran desafío. Música Acá podés venir a disfrutar de la naturaleza y el mejor medio de transporte es este, una bicicleta. Las bicicletas que se utilizan para hacer enduro son de doble suspensión, con aproximadamente 15 a 17 centímetros de recorrido y una geometría e equipamiento específicos que las convierten en una bicicleta muy polivalente que nos permite tanto subir como bajar. Música El enduro es una disciplina en la que lo técnico prevalece sobre lo físico. Se compite por tiempos, no es una carrera contra los demás ciclistas, sino por la superación de los tiempos propios. Música Eso fue todo desde acá. Terminó desafiando la naturaleza. A continuación, Estrategias. Estás viendo, es pasión la mirada universitaria del deporte. Música Estrategias. La mirada experta. Música Música Muy buena, dale, esa es, atengo, dale, dale, de vuelta, dale Mauro. Vamos, bien, recuperamos. Muy buena, muy buena, bien, dale, prolijo Mauro, eso es. Mi nombre es José Greco, soy licenciado en la educación física de deportes, pertenezco al área deportiva dentro de la Universidad Nacional. Estoy a cargo de lo que es la disciplina de fútbol once, tanto con el equipo femenino como masculino. Es fundamental la convivencia, el diálogo, el entendimiento y a partir de eso se puede llegar a cualquier logro a nivel deportivo, pero siempre haciendo hincapié en el grupo humano, ¿no? Música La prioridad es el estudio, ¿no? Pero el compromiso, como les decía, que ellos asumen, el poder hacerse ese tiempo para llegar y tener la preparación adecuada es algo que queremos destacar también. Música Nosotros somos un equipo que ya mantiene una base hace dos, tres años y nos caracterizamos por ser un equipo ordenado y nos hacemos fuerte también en lo que es la pelota parada. Toda jugada ofensiva, ya sea desde un córner o tiro libre, se convierte en un arma peligrosa a nuestro favor. Música La siguiente estrategia corresponde a una jugada de balón detenido, en este caso un tiro libre a favor desde el sector derecho, y la idea es hacer circular la pelota para generar un espacio y sorprender a la defensa rival y no realizar un juego directo al área contraria. Como se puede observar, tenemos dos posibilidades en la ejecución, un izquierdo y un derecho, para generar duda tanto en el arquero como en el defensor. Va a ser importante la movilidad de estos cuatro atacantes, cada uno con su marca, tenemos uno afuera y otro afuera con sus respectivas marcas. El primer hombre va a intentar arrastrar a su defensor hacia adentro, el segundo va a hacer lo propio generando un espacio aquí, el tercero no solo va a arrastrar su defensor sino que también va a intentar situarse adelante del cuarto hombre para permitirle a su compañero girar y venir aquí al espacio que se ha producido. El que estaba afuera lleva su marca hacia adentro. Aquí el primer jugador va a simular dar inicio a la acción amagando y pasando por encima de la pelota, cuando en realidad es el segundo quien va a jugar en corto al espacio producido. El que estaba aquí afuera amaga y genera su desmarque para ser quien reciba la asistencia un pase en profundidad para poder quedar de cara al arco y concluir la jugada. Como se observa todos están implicados en la acción, aquí dejamos dos custodiando el hombre que ellos dejan adelantado y la atención del arquero por si la jugada no prospera. Esta es una de las tantas jugadas de balón detenido que venimos trabajando y también es una de las características que tenemos como equipo. Terminó. Estrategias. A continuación, cronistas. Cronistas. Noticias deportivas por deportistas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ian, vengo con nuevas noticias para este año entrante 2020. El Club Andino Bahía Blanca, una institución formada hace ya dos años, viene con nuevas propuestas de actividades y lo más importante para la Universidad Nacional del Sur, convenio que se renueva en este 2020. El año pasado se hizo una salida con la gente de intercambio hacia el Cerro Tres Picos y también el beneficio que tienen los estudiantes del 25% de descuento para las actividades de escalada. Me despido, soy Ian, les mando un saludo y nos vamos a escalar un poco. Terminó. Cronistas. A continuación, declaraciones apasionadas. Declaraciones apasionadas. Confesiones deportivas. ¿Qué deporte me parece imposible hacer en mi lugar? Qué difícil. Seguro es en conjunto. Deporte, tal vez, fútbol. Puede ser fútbol que no haga fútbol. Porque un deporte en conjunto yo me veo todo que sea individual. No considero deportes imposibles, pero uno que creo que no me animaría mucho sería BMX. Sí, sería BMX. ¿Por qué motivos? Porque por ahí hacen cosas bastante arriesgadas, sobre todo con el tema de las rampas. Y no sé, es mi fuerte ese. Prefiero lo llano. En mi lugar no haría nunca rugby, por ejemplo, porque es un deporte de mayor impacto físico y no me siento tan preparada como para ese tipo de actividad. Y el deporte que a mí me parece imposible hacer es el golf. He probado una vez en una exposición rural de acá y traté de pegar la pelota y no. Malísimo. Así que creo que para el golf no andaría. Y deporte imposible podría ser hockey y algo de acrobacia o tela. O sea que no lo he practicado nunca. Cualquier deporte con pelota y en equipo. Porque primero no coordino nada y segundo sería muy raro para mí pasar de un deporte individual a hacer algo en equipo. Creo que sería como muy competitiva y me costaría mucho adaptarme. Así que por ejemplo, un ejemplo que veo todos los días acá porque entrenan es hockey. Terminó. Declaraciones apasionadas. Esto fue todo por hoy. Les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión. Les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión. Les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión. Gracias.